La verdad, vemos con muchísimo beneplácito, ya han pasado y han transcurrido como si fueran fugazmente 20 años de la carrera de abogacía dependiente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Creemos que es un hecho de notable trascendencia por la importancia que tiene que una ciudad pujante como Río Cuarto, ciudad, le diría, referencia del sur provincial, tenga una carrera de la magnitud de la carrera de abogacía con la inserción social y el desarrollo profesional que eso implica. Nosotros del colegio no podemos menos que articular políticas con la universidad, con la carrera, con la Facultad de Ciencias Humanas a los fines de desarrollar cabalmente el ejercicio profesional de los estudiantes de abogacía porque indudablemente que van a ser futuros abogados y necesitamos un ejercicio de excelencia como el que notamos que se está dando. Han pasado 20 años de esta carrera, ¿qué desafíos hacia futuro para la formación de los nuevos profesionales? Es así, nosotros lo que estamos procurando es celebrar convenio, hemos firmado un convenio macro con la universidad a fin de orientar el ejercicio práctico a los estudiantes de abogacía. Nos resulta imprescindible que cuando egrese el matriculado, cuando jure la matrícula que nosotros le otorgamos de nuestro colegio de abogados, ya lo haga con el conocimiento práctico de lo que implica el ejercicio de la profesión de la abogacía. En ese sentido, hemos avanzado muchísimo, estamos procurando concertar espacios físicos para simular juicios, para simular el desarrollo de audiencias judiciales y creo que va a repercutir en la calidad del ejercicio profesional del abogado río cuartense.